Carta explicatoria de Gloria Gloria Fuertes Queridos lectores, os pido excusas y excusados, y os insinúo que me perdonéis por estas entregas diurnas que vengo entregándoos últimamente. Más siento yo que vosotros que mis versos hayan salido a su puta madre. Más siento yo que vosotros lo que me han dolido al salir, quiero decir, la causa por la que me nacieron tan alicaídos y lechosos. No soy pesimista, soy un manojo de venas desplegadas que apenas puede aguantar el temporal. Me pagan y escribo, me pegan y escribo, me dejan de mirar y escribo. Veo a la persona que más quiero con otra y escribo, sola en la sala, llevo siglos y escribo, hago reír y escribo. De pronto me quiere alguien y escribo, me viene la indiferencia y escribo. Lo mismo me da todo y escribo. No me escriben y escribo. Parece que me voy a morir y escribo.